Linda flor de alborada que brotaste del suelo cuando la luz del cielo tu capullo besaba de las rosas encantó el pensir te ama tanto ella loco de amor siente celos del ave del aire y del sol Marta, capullita de rosa Marta, del jardín linda flor Dime que feliz mariposa en tu calice posa alivar tu dulzor Marta, en tus claras pupilas brilla una aurora de amor Marta, en tus ojos azules de inefable candor veo en ellos a Dios Marta, capullita de rosa Marta, capullita de rosa Marta, en tus claras pupilas brilla una aurora de amor Marta, en tus ojos azules de inefable candor veo en ellos a Dios Marta, capullita de rosa 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 Marta, capullita de rosa